Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo ya teniendo resultados sobre el equipo CAS, la pantalla CAS báscula CL200A He desbaratado el equipo, he partido a la mitad la carcasa plástica y nos encontramos algunos daños, estamos analizándolo aquí en laboratorio para dar resultados a nuestros clientes y ser más eficientes y claros en nuestro trabajo el cual desempeñamos que es electrónica, este vemos aquí en la tarjeta, esta es la tarjeta principal el cual trae el backup de batería de datos de lo que es costo usuario, tenemos algunos buffer, tenemos el buffer, esta es toda la parte lógica y aquí tenemos la parte de potencia al cual tenemos cable rojo o negro y van hacia lo que es la batería por lo positivo y negativo pero vamos a visualizar y enfocarnos en una parte aquí donde tenemos un aluminio chip capacitor, los capacitores sólidos que son nombrados chip capacitor, vemos que está explotado, vamos a darle un pequeño zoom y tenemos una explosión en él, este aparentemente tiene y está conserva su buen estado, una bobina, otra bobina, acá tenemos otro daño, el cual lo descubrí, es esta bobina que ya está suelta de su devanado, esta bobina es un filtro, es un filtro que está aquí ya en mal estado, no lo queremos mover más para no estropearlo pero si se fijan al lado izquierdo tenemos un cable suelto, esto huele a quemado, aquí hubo una explosión muy obvio, es nuestro filtro, el cual es el chip aluminio capacitor, vamos a darle una este, buena rastreada a lo que tiene que ver la etapa de potencia, el fusible ni cuenta se dio, obvio si uno no prendiera el equipo, este equipo prende más no carga y es eso, el problema del CL-200A, hemos descubierto aquí algunas anomalías electrónicas, vamos a repararlas cuanto antes, pues vamos a iniciar cambiando estos dispositivos y también pues antes de encender pues vamos a revisar algunos semiconductores, como sobre todo estos diodos que tiene por aquí de potencia y algunas cosas que veo que como resistencias, diodos, algunos mosfet pequeños pues todo esto es revisable, vamos a ver el estado de capacidad de estos capacitores el cual son 6 que veo aquí, este pues se reemplaza y es eso, vamos a continuar con el servicio esperemos tener éxito, como siempre y vamos a darle pronta y expedita reparación a esto vamos juntando material, haciendo unos apuntes en nuestras libretas clásicas de apuntes para este, poder dar un servicio más adecuado, más eficiente, apuntamos el material y luego vamos y conseguimos las partes que requerimos para luego este, agregarlas y ver resultados bueno, pues recordemos el equipo enciende, en el video anterior ya lo mostré y no carga ese es el problema, no carga, absoluta carga, de hecho el circuito está abierto, si lo medimos de los bornes de carga, no hay ningún contacto ohmico resistivo entre lo que es positivo y negativo, cuando el circuito está en perfecto estado, si nosotros en resistencia, pues debemos hacer estas pruebas, son muy buenas, nos vamos a resistencia en nuestros multímetros y medimos entre polo negativo y polo positivo, con la batería quitada, de preferencia, y nos tiene que dar una relación ohmica de kilos, no sé, pueden ser algunos, este, 30 kilos, 28, 27 kilos, 30 y tantos kilos, hasta 18 kilos, y eso nos indicaría que al menos tenemos una, este, conducción ohmica en el circuito, o incluso pudiéramos sospechar que el fusible está en buen estado, sencillamente hay algún otro daño, en mi caso no, no tengo yo relación ohmica entre lo que es el cable rojo y el cable negro de la entrada de 12 voltios a 1.5 amper de entrada de voltaje y surtimiento de corriente y voltaje, pues es eso, es eso, vamos a dar continuación al trabajo el cual es la casa, y pues de momento, muy buenas tardes, estamos en Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de computo, audio, video y potencia, estamos en contacto, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.